¡Muy bien! Bienvenidas y bienvenidos mañana a Quiere Ser de Monterrey. Este super maravilloso concurso en el cual todos ustedes van a comprobar a través de... Voy a bajar un poco la música. Va a comprobar su grado de sapiencia en las elecciones y el sistema electoral que nos procede a España. Para todo esto vamos a recibir con un fuerte abrazo a nuestra concursante de hoy, ¡Doña Miriam! Buenos días, Doña Miriam. Buenos días, hija. Buenos días. ¿Le parece que usted pelos para en la tele? ¿Esas dos que lleva? No sé, pero se podía ver ustedes. Son guays, ¿no? Son guays, ¿no? Bien, bueno, bienvenida a vuestro especial, que quiere ser democrático, donde usted, Doña Miriam, va a avanzar de lo que sabe o lo que no sabe de nuestras elecciones. En primer lugar le preguntaremos, ¿cree usted que tiene suficientes conocimientos como para mañana ir a votar con todo su saber? Sí, no, sí, 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 sí. Muy bien, bueno, pues se va a demostrar en este concurso de quién es ser democrático. Empecemos bien con la primera pregunta. Eh, ah, no, hombre, por favor, se me lo he dejado. El premio, si usted gana... Tengo unos amigos de aquí que van a equipar. Es el superpremio que va usted a ganar. Si realmente no me gusta que es ser democrático es este maravilloso botijo con forma de tonero. Vamos a dejarlo aquí porque es la cosa más bonita que ha que hacer. Sobera, yo me presento esto porque, hija, me han dicho... Hija o hijo, ¿qué eres tú? Sobera, que más que me han dicho. Me han dicho que el premio consistía en un tour por el Congreso de los Diputados con posibilidad de sentarme en el escaño del Presidente de Congreso de Diputados. Esto no es verdad, si no me voy. Si supiera levantar una cejada, levantaría, no lo sé. Pero, en cualquier caso, sí, sí, y puede ir usted con el botijo, por si ya la sé. Bueno, comencemos entonces... Los carteles de risas no han venido... Risas, por favor. Gracias por estas risas que me ha dado la clase. Bueno, ¿está usted preparada, Miriam? De puta madre, hija. Muy bien, empecemos. Primera pregunta. Voy a hacer esto porque le da más un trínsulísimo. En las elecciones generales vale igual el voto de todos los españoles y españolas, verdadero o falso. ¿Cuándo puedo tener ayuda del público? Todavía no. Ya, para la primera hija no va a ganar. Verdadero o falso. ¿Verdadero? 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 O sea, usted afirma que el voto de todos los que estamos aquí es igual, vale igual. Correcto. Correcto. ¡Oh! ¡Oh! Se ha adelantado, a lo mejor los vértices no pasa nada. Vamos a ver si es marcamos verdadero y es... ¡Oh! 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 Así. Incorrecta, incorrecta, Miriam. Y como yo soy su representador y soy un inculto, vamos a dar paso a nuestro señor ilustrado para que nos ilustre sobre la respuesta. ¡Oh! 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 En la misma representación en el comienzo. Yo le digo. Por ejemplo, en la provincia de Madrid, la circunscripción de Madrid, que cuenta con 4.341.000 electores, tenemos 35 diputados, lo que sale a 124.000 electores por cada escaño. Y sin embargo, en Soria, con 74.000 electores, tenemos 2 escaños. Así que salen a 32.000 electores por escaño. Es 4 veces menos que lo que cuesta un escaño en la comienzo de Madrid. O sea, si el voto de una persona de Soria vale 4 veces más que el voto de una persona de Madrid. Efectivamente. En lo cual deduzco, porque soy muy lista, que las provincias con más habitantes están poco representadas y las provincias con menos población o menos habitantes están demasiado representadas. Por supuesto, pero era bien, bien. De hecho, tenemos aquí un gráfico en el que podemos ver escaños de su población. Tenemos que más de 13 escaños tienen estas 5 provincias, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante. En total suman 106 escaños, que constituye el 30% de los escaños del Congreso. Y si juntamos toda la población de estas provincias, tenemos que es el 42%. Si nos vamos a más de 8 escaños, tenemos que a estas añadirles Málaga, Murcia y Cádiz, con lo cual llegaríamos a 135 escaños, que es el 38% de los escaños. Y sin embargo, en población ya estamos hablando del 52% de la población. Además, tenemos que las provincias con menos escaños, es decir, todas las que se quedan afuera, el porcentaje de votos para obtener un escaño sube mucho, porque claro, si hay tres escaños, solo conseguirás un escaño con alrededor de un 30% de los votos. Con lo cual, esto implica que los partidos pequeños, el resto de provincias, que es los que se llevan casi 220 escaños, los partidos pequeños, minoritarios, se quedan sin ningún escaño. ¿Qué de puta madre, por qué bien te explicas? Hay que empadronarse en sobria, entonces, ¿no? Ah, sobrieto. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es la siguiente. Atenta, Miriam. ¿En qué momento se originó nuestra actual ley electoral? Atenta, le doy cuatro opciones. ¿En el siglo XIX? ¿En la época de Franco? ¿En la transición? ¿O en plena democracia? ¡Joder! ¡No! Tengo comodines. Tengo comodines. Se los voy a decir. Posee usted el comodín del 50%, es decir, de las cuatro opciones que le he dado el quito dos. Posee el comodín de la llamada. Voy a llamar a quien quiera para que le asesore sobre esta respuesta. Y posee, en tercer lugar, el comodín del público. Preguntar a estas personas que nos han venido a ver hoy aquí. ¿Cuál es el que? 50%. Muy bien. Desmarcamos entonces y le quedan transición y plena democracia. Está claro, está claro. ¿Cuándo hemos hecho esto? ¡En plena democracia! ¿Marcamos plena democracia? Marquemos plena democracia. ¿Segura, Miriam? Segurísima, hija. Mira que se te equivocas. Hijo, vamos, vamos, dale. Quedo hoy. En plena democracia. Ilustrado, por favor. Efectivamente, el borrador de la primera ley electoral lo redactó, el borrador, la Asamblea del Movimiento Nacional, que es un órgano del régimen franquista. Luego vino la democracia y tuvimos una ley electoral que era muchísimo más proporcional, pero la ley orgánica del régimen electoral, retomó letra por letra lo que se había redactado en el sector de borrador de la primera. Que daba peso a los territorios conservadores. Que daba mucho más peso a los territorios conservadores y fragmenta el territorio para favorecer los partidos mayoritarios. Están más contenta usted para ir mañana a otra, ¿verdad, Miriam? De momento lleva dos fallos de dos, no es por favor. Bien, vamos a tener la pregunta. Atentos. Siempre que tengas votos suficientes para tener un escaño, ¿lo obtendrás? No viene ahí, Miriam. Impresa. ¿Por qué me has saltado a los otros? A ver, a ver, a ver, a ver, repito la pregunta que voy a intentar intentar. Si es, tú eres un partido político, ¿no? ¿Por qué me trataste tú? Ay, porque me he visto. No, 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 no. Siempre que usted tenga votos suficientes para tener un escaño, lo va a tener. 50% de los dos. No. ¿Puedo usar el codín? Pues el codín. La llamada. Pueda llamar a un amigo de entre el público. Pero no. No, la llamada después. La llamada después. ¿Verdadero? 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 O sea, usted lo que dice es que si un partido político tiene no sé cuántos votos que son los suficientes cuando tenga un escaño, lo va a tener. ¿Escaño para mí? Eso. ¿Eso dice, Miriam? Sí, sí. ¡Oh! Ni idea. No solo es necesario tener los votos necesarios para tener el escaño, sino que también hay que superar la barrera electoral. Para entrar en el reparto de los escaños hay que tener al menos el 3% de los votos de la circunscripción. Si no, no entras en el escaño. A ver, a ver, a ver, ¿el 3% de qué? El 3% de los votos de la circunscripción. ¿Qué es una circunscripción? Las circunscripciones son la provincia. España está dividida en las circunscripciones que gestionen con las provincias. Entonces, para el reparto de votos solo tienen que ver los votos de tu misma provincia. Y no entras en el reparto de votos a menos que hayas obtenido el 3% de los votos de tu provincia. De otra manera, estás fuerte. Esto tiene importancia a las elecciones generales, pero si nos vamos a las autonómicas, tiene aún más importancia y es una de las fuentes que más desproporcionalidad induce en nuestro sistema electoral. Porque en este caso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la valería electoral es del 5%. Entonces, partidos como minoritarios pudieron obtener el 3%, el 2% o el 4% y que les corresponderían en la Asamblea de Madrid, que tiene 80 escaños, les corresponderían igual 4 o 5 escaños, al no esperar la barrera del 5% se quedan fuera del Parlamento. El público está participando en el concurso. Bueno, bueno, estamos viendo entonces, bueno, 3 errores de 3 preguntas, vamos a ver si la 4ta acertamos. Vamos allá. Pregunta. También me hago. ¿Votar en blanco o hacer un voto nulo tiene el mismo resultado? ¿Verdadero o falso? ¿Y aquí puedo usar comodín o no? No. No, tampoco. Pues lo sé. Lo sé y lo sé. Lo sabe. Lo sé. ¿Os habéis enterado bien de la pregunta? Sí, sí. A ver. ¿Verdadero? ¿Verdadero? O sea, voto en nulo y voto en blanco, lo mismo, mismo resultado. Estoy absolutamente segura. ¿Usted vota en blanco o no hay? No sé, yo siempre voto. Hay que votar. Bien, vamos a ver. Vota un poco, niña, que se mueva. Sentimos, pero no. Votar en blanco y votar en nulo no es lo mismo a efectos de resultados. Por favor, señor Goffert. Efectivamente. De nuevo aquí, la barrera electoral tiene un efecto. ¿Qué es el voto a un partido? Simplemente coges tu sobre, metes tu papeleta en el sobre y metes el sobre en la urna. ¿Qué es votar en blanco? Coges tu sobre, no metes nada, o metes una hoja en blanco y metes el sobre en la urna. ¿Qué es votar en nulo? Coges tu sobre, metes cualquier cosa, una papeleta pintada, una papeleta donde has escrito algo, una rodaja de chorizo, un pollito, y metes el sobre, si cabe, no lo metes en la urna, perdón. ¿Por qué lo dejamos fuera? Lo metes en la urna, pero ese voto nulo no va a entrar en el recuento. Mientras que el voto en blanco y el voto a los partidos sí que entra en el recuento de los votos. O sea, sí, que digamos que estos dos son válidos y este no. Exactamente. Y va a tener un efecto. Ese efecto lo vamos a ver ahora con este gráfico explicativo. Tenemos el supuesto A y el supuesto B, que ambas versan sobre una provincia, es decir, una circunscripción de mil electorales. En el supuesto A tenemos 600 votos a partidos, 200 abstenciones y 200 votos en blanco. En el supuesto B tenemos 600 votos a partidos, 200 abstenciones y en lugar de tener 200 votos en blanco tenemos 200 votos nulos. Entonces, tenemos el supuesto A sumando los 600 más los 200 votos en blanco, que recordemos, si entran en el recuento, 800 votos válidos. Mientras que en el supuesto B solo tenemos 600 votos válidos. ¿Qué significa esto? Que al aplicar la barrera electoral en el supuesto A, el 3% va a ser 24 votos. Mientras que en el supuesto B, el 3% va a ser 18 votos. Es decir, si tenemos un partido que ha tenido 20 votos, en el supuesto A, el partido quedaría fuera del reparto de escaños y obtendría 0 escaños. Mientras que en el supuesto B, el partido entraría dentro del reparto de escaños. Y este caso ocurrió en las elecciones del... 80 y tantos... Que en la disposición de Madrid, el CDS se quedó fuera por el efecto de los votos en blanco. Y digo yo, ¿por qué no quitan la barrera electoral? Bueno... ¿Quién se beneficia de esa barrera? Los partidos mayoritarios. Vale, vale. No se me hubiera ocurrido. Muy bien. Bueno, pues Miriam, ¿le van a quedar más claras las cosas? Quinta pregunta. Estamos llegando al ecuador del confesión. El tercer partido, así, más votado, es el tercero con más escaños. Es decir, asientos en el confesión. ¿Verdadero o falso? No me cabe la menor. La menor. La menor. Ya. Pues vamos a darle. ¡Ooooh! Gustavo, Gustavo. Gustavo te deprimiendo, pero bueno. Y en este caso, volvemos a ver si las cosas no son como parecen. O como parecen. Deberían cargar. Podría ser. Podría ser. Izquierda Unida, que es el tercer partido más votado, solo ha obtenido dos escaños en el Congreso. Mientras que otros partidos, como FIU, que tienen menos votos, menos porcentaje de votos, han tenido muchos más escaños en el Parlamento. De hecho, si vemos este gráfico, aquí se representa el número de votos que necesitan los partidos para obtener sus escaños. Bueno, vemos que el PSOE necesita 65.000, el PP 60.000, mientras que Izquierda Unida necesita 480.000 y un PID 300.000 votos. ¿Pero por qué? Por el efecto de las circunscripciones. Izquierda Unida tiene el voto muy repartido entre circunscripciones, mientras que... Entonces, todos esos votos en las circunscripciones pequeñas no computan y solo sirven para obtener escaños los votos de Izquierda Unida en Madrid y en Barcelona, que son donde han tenido los escaños. De hecho, en Barcelona ha obtenido un escaño, pero en coalición con Iniciativa de Cataluña. Mientras que los partidos nacionalistas tienen el voto concentrado en las provincias, son mayoritarios allí, en esas provincias donde se presentan, con lo cual obtienen renta a los votos que tienen en esas provincias en las que se presentan. Entonces, en ese gráfico, el número de votos por escaño depende también del lugar, o sea, no solamente el número de votos. Este gráfico está hecho con todos los votos de España. Está hecho a posteriori, sí. Claro, después, no es a priori, no es a priori. Pero coges todos los votos de España, lo divides por el número de escáños obtenidos y obtienes este ratio. ¿Qué dedica? Que suele ser que estos están más repartidos, ¿no? No, claro. Están más repartidos, entonces, normalmente, los votos repartidos no rentan. Los votos concentrados sí que rentan. Y el PP y el PSOE están repartidos, pero son mayoritarios en todas las circunscripciones. Con lo cual, siempre rentan. Uno del público que quiere intervenir, ¿verdad? Sí, hablaremos que los partidos nacionales o nacionalistas son el primero, si no hay partido socialista, o el partido popular, el parco. Y segundo, los partidos nacionales o nacionalistas son el primero, el PSOE, y el segundo, el parco, o el derecho. Los principales nacionalistas, el nacionalismo preponderante es el nacionalismo preponderante. Lo que están refieres aquí es que, por la presencia de España, en el reparto de comunidades y el reparto de provincias, eso conlleva a la vida electoral que los partidos que se presentan en una sola comunidad tienen muchas más posibilidades proporcionalmente que el PP y el PSOE también. Claro, es más partidos mayoritarios que partidos nacionalistas. Es partidos mayoritarios allá donde se presentan o partidos mayoritarios allá donde se presentan. Vamos a hacer esto para el debate. Vemos que esto no crea en justicia para el debate y como ya solo nos quedan dos o tres preguntas, vamos a ir. Ahora sí va a poder utilizar algo de la mañana, de la llamada. Sexta pregunta, la que más odio, el sistema por el que se reparten los escaños, ley, león, ¿es un sistema equitativo que asigna los escaños según los votos de una manera proporcional, doña Miriam? Sobera, me estás tocando los... Esto es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Puedo llamar a mi amigo? Sí. Está en la boloño, pero voy a ver si me lo coge. ¿A quién va a llamar? Pepe. 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 El guión a Pepe, vamos a darle. Pepe. Pepe, aquí tienes el guión. Hola, ¿qué tal? Pepe, ¿qué tal? Pepe, un poco sorprendido. Eso lleva la cosa, truco. La pregunta, Sobera, tú lo repites mejor que yo la pregunta, porque es que yo... Bueno, el sistema... Déjame así, te voy a dar. El sistema por el que se reparten los escaños, Pepe, que se llama ley, león, es un sistema equitativo que asigna los escaños según los votos de una manera proporcional, Pepe. Esto es una afirmación. ¿Esto es verdadero o falso? Me pregunta el Sobera. Al final te han admitido en el concurso, veo. Ay, hijo, si supiera lo que tenía que hacer en la Sobera para que me admitiera pronto. Antes que nada, lo importante es que sigas tomando la medicación aunque te encuentres mejor. La tomo, Pepe. No te preocupes. Está improvisado. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, pues eso que dices, no sé, tiene pinta de que es así, ¿no? Eso mismo digo, oye, hijo, pero he fallado todas estas cosas. 100 por 100. 100 por 100. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, mira, Miriam, en la Wikipedia dice que el sistema DOM es una fórmula electoral creado por BIPTO DOM, fíjate quién le iba a decir, que permite obtener el número de cargos electos asignados a la candidatura en proporción a los votos conseguidos. ¿Te vale? Eh, sí, entonces... Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pepe, cuelga y ponte en el televisión. Vamos. Vale. El paso que has hecho es contigo, Pepe, que no lo hemos entendido nadie. Eh, ¿qué tiene entonces? Que existe la ley, ¿no? ¿Es equitativa sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Falso! No es equitativa. Eh, ¿falso? Falsa. No es equitativa. Entonces, marcamos falso. Marcamos falso. Sí, no sé. Y ahí hay que hacer a casi todas. ¡Bien! No puedo creer, mamá. ¿Viste? ¿Viste? Se me está haciendo... ¡Vale! Vamos en el estrado. Le digo que no saben dónde hemos salido. ¿Estás perdiendo fuego en el lado? Por favor, lo di. ¿Puedo, Sobera? ¿Puedo pedirme al público un aplauso para mi amigo el de los doños? Un aplauso para mi amigo el de los doños. Efectivamente, la leytor, como bien ha dicho Emiliano, es de los sistemas proporcionales el más poco proporcional de todos. ¿Cómo funciona el de los doños? ¿Cómo funciona el de los doños? Bueno, si tenemos este supuesto, un partido A, que ha obtenido 340.000 votos, el partido B, 280.000 votos, el partido C, 160.000, el D, 60.000, el E, 30.000. Lo que vamos a hacer es hacer este cuadro, en el que primero dividimos los votos del partido A, primero por 1, luego por 2, luego por 3, por 4, por 5, por 6. Aquí lo mismo, dividimos 280.000, primero por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4, 5, por 6. Y aquí lo mismo. Y lo vamos haciendo. Bien, entonces, el primer escaño iría para el partido que ha obtenido más votos, 340.000. Este partido, automáticamente, la mitad de esos votos se tiran. Y se queda con, no 17.000 como pone aquí, sino 170.000 que es la mitad. Entonces, ahora se reparte el segundo escaño, ¿y a quién iría? Pues ya vemos que este partido A ya no tiene 340.000, sino 170.000. Y el partido más votado es 280.000. Pues va al segundo partido más votado. Y de nuevo, el resto de votos se tira y el partido B se quedaría con 140.000, no 15.000. Vamos a pasar ahora el tercer escaño y vemos que el partido más, que con más votos, ahora es el partido C con 160.000. Pues se lo lleva en la partida C. Ah, se lo llevará, se lo llevará con 170.000. Es cierto. Y ahora, el partido A pasa a tener 103.300 cíticos. Repartimos el cuarto escaño, ahora sí que va el partido C con 160.000, porque el otro partido que más tiene es 140.000, y se los queda el partido C. El quinto escaño se los queda el partido A con 103.000, y ahora el partido A tiene 85.000, y el séptimo escaño se los queda el partido C con... No, el A, el A, el A, el A de nuevo. Muy listito el público, eh, muy listito el público aquí. Así que vemos que el partido A se ha llevado cuatro escaños, el B2, cuando en realidad la diferencia no es tan grande entre el partido A y el partido B, y el partido C, que más o menos tiene la mitad de votos... No, más o menos no. La mitad. Bueno, casi poco menos. Un poco menos, que el partido B se ha llevado un cuarto de los escaños que el partido B. Es la primera vez que lo entiende. Es la primera vez que lo entiende. Y yo me entiende. El resto de leyes proporcionales, lo que cambiarían serían estos números, y da la casualidad que el sistema DONT, pues al tener los constitutivos, es el menos proporcional de todos los sistemas. No, no. Después hablaremos de los otros sistemas que hay de esto. ¿Hay otra manera, como una simple rega de tres, por ejemplo? Sí, ese sería el sistema ARE, o de los restos, y que simplemente lo que haría es dividir el número de escaños por cien, entonces asigna por tantos por ciento, y luego hacer el redondeo con los escaños. De una manera, o sea, se ordenan los restos y se van repartiendo el resto de escaños, pues, en ordena bastante de los restos. Que según pone el guión, sería este, en lugar de tres, sería dos con siete, a este dos con tres, a este uno y medio, y a este medio, medio extraño. De los cuatro. Claro. Sería así, entonces este de dos con siete bajaría a tres, se quedaría con tres, este de dos con tres se pasaría a dos, y este... Sería redondeado. Bueno, sería redondeado. Es el sistema más proporcional de todos, o sea, que es el sistema de los restos o el sistema de aire. ¿Y el leote es de especialidad española o es de... No, se aplica también en el fiscal... Tampoco es el más... Tampoco es el más proporcional. ¿En otros sitios hay otros? Sí, 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 en otros sitios. Hay otros sitios. Hay otros sistemas que no son dos, que en vez de dividir por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se divide por dos, cuatro, seis, ocho, etc. Tampoco son proporcionales del todo, pero son más proporcionales que este. Ahora, el más proporcional es el que se dice número de votos, número de escalos. El árbol, ¿vale? Álex, sí, y luego los que sobran se van asircando por el orden excesivo de los restos. Qué bien que vieron lo que estamos aprendiendo hoy esta mañana. Seguimos y vamos terminando con el concurso. Séptima pregunta, ha aceptado una de siete, no está mal. Séptima, esta es más fácil. Vamos allá. Los imputados por cargos de corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, etc. ¿Pueden presentarse a las elecciones públicas ocurriendo por partidos políticos, verdadero o falso? Sobera. Dime, Miriam, qué guapa estás. Cariño. Esto parece que la respuesta es tal, pero no me vas a engañar. No me vas a engañar. ¿Puedo un comodín? No puedo ir a tener la mirada de los pies, ¿eh? Pues sí, por supuesto. Bueno, pues ahora voy a elegir un comodín. Voy a seleccionar a alguien del público que me ayude a esta pregunta. ¿Puedo ser? Bien. Por ejemplo, una mujer, una mujer, o sea, por los chicos ya tranquilos, una mujer que está embarazada y que no se me acuerde y que da suerte. Laura, por favor, cariño, le abriga su mano. Aplausos. 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 A ver, dile. Aplausos. 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 Laura, nos salió a usted para ayudar a doña Miriam en responder a la pregunta que si los imputados por carros de corrupción, tráfico de influencias, criminalización, etc. se pueden presentar o no a las elecciones públicas. ¿Verdadero o falso? Yo creo que lo insulta. ¿Le habrá cuenta de usar alguno? ¿Eh? No, no, no. ¿Qué más dobería? ¿Qué más dobería? Bueno, aquí hay más, cariño. ¿Me he hecho todo lo que me he hecho? No, no se puede presentar. No se puede presentar. Sería lo suyo. Vamos a ver si a la ciudad le da una alegría. No se puede presentar. No, no se puede presentar. Haberme fallado. No, no, no. O ilustrado. Sí, sí. En las más lecciones hubo 127 casos de diputados elanquistas, dándose la mayor parte en la corrupción de las islas Baleares, Canarias, y en las comunidades desde Andalucía, Valencia, Comunidad Valenciana y Galicia. Pero aquí en Madrid también tenemos los nuestros. Tenemos por Alcorcón a José Miguel Guastres, imputado y condenado por acoso laboral. Natalia de Andrés, PSOE, Alcorcón, imputada y condenada por un directo de injurias contra el portavoz popular. Mílian Ravameda, pinto, imputado por... Que no tiene nada que ver conmigo. Reyes Maestre, pinto, imputado por corrupción humanística. Carlos Pení, de Izquierda Unida, pinto, imputado por provecho. José María Francia. Estamos finalizando. ¿Lo estás pasando bien, Miriam? Estoy emocionalísima. ¿Verdad? Sí, he venido aquí por ti, por verte. Nada, lo sé, soy súper guapo y me triunfo un montón. Bueno, vamos con la... ¡Uy! La penúltima pregunta. Y es... No, se quedaba con Miriam, tengo que poner que usar. A ver, el presidente de gobierno es elegido directamente por los... El presidente de gobierno. ¿Es elegido directamente con los ciudadanía mediante su voto? ¿Sí o no? No. ¡Ah, no! Con todo el presidente de gobierno, no. No quiere ser el presidente público. No, no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Carlos, no, o sea, que tú no eliges al señor presidente de gobierno. A ver. Gracias. ¡Oh! Me ha dado a todos estos momentos que no tenía hasta ahora. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Efectivamente! Fue la carica que volviste. Como bien ha dicho Mica, los ciudadanos eligen a sus representantes en el Congreso y estos eligen al presidente. Así que se podría dar el caso que el candidato a la presidencia del partido más votado no fuera el presidente, aunque fuera votado por la mayor parte de, bueno, por todos los ciudadanos. Faltaría esta presencia. Novena y última pregunta, Miguel, y es ¿el Senado es decisivo a la hora de aprobar leyes? Antes de responder a esta emocionante y última pregunta, ¿puedo dedicarle algo a mis amigos de la Oroña? Sí, que va a referir bien. En realidad, lo que quiero, no pensaba que lo fuera a hacer nunca de esta guisa, es dedicarle cibos munditos a mis amigos del 15M. Lo único que quería deciros es que para mí me habéis devuelto la vida, las ilusiones y muchas cosas y viva el 15M. Esto no estaba en el tiempo. Dicho esto, estas tonterías, no te digo en el tiempo. El Senado es muy importante, hija, muy importante. El Senado es muy importante. A ver, le recuerdo que el Senado es la cámara alta de las cosas generales. Y un hermano constitucional que representa al pueblo español. Entonces, una vez aclarado esto, ¿es decisivo o no a la hora de aprobar leyes? ¿Puedo decirle como dice el público? ¿Y me llevo esto si acierto o si no acierto? Bueno, es que no ha aceptado casi ninguna, pero bueno, si se lo va a llevar, sí. No es decisivo. ¿Alguien que quiera ayudarme? ¿Alguien que quiera ayudarme, por favor? Vale, gracias. Estoy emocionado. Cesita, por favor, ¿me puedes ayudar a esta pregunta? ¿Cómo no? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Claro, claro. ¿Me puedes repetir la pregunta? El Senado es decisivo, sí o no, a la hora de aprobar leyes. Pues hombre, suena que debería ser uno. Pero como estás haciendo preguntas trampa, me da la impresión de que no. ¿Que no es decisivo? ¿Por qué que no es decisivo? Sí. Y no es decisivo. Por favor, agradezco. El Senado habita el proyecto de ley, es decir, derribas ya aprobadas por el Congreso de los Diputados. Lo que sí que puedo hacer es introducir enmiendas en los respectivos textos que ha aprobado el Senado. Pero, y también puede petarlos. Pero en caso de Beto, lo que haría sería devolver la ley al Congreso de los Diputados. Y ahí se puede volver a aprobar y no pasaría nada. O sea, no había pasado nada, ¿no? ¿Que la ley no va a haber congreso la prueba a prueba del Senado? A prueba la ley del Congreso. La manda al Senado. El Senado introduce enmiendas o incluso la beta. Si la beta vuelve al Congreso y si en el Congreso vuelve a salir que sí, la ley es ley. Pero el sueldo vitalicio se accede. Gracias. 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 Gracias a todos y a todas por haberme venido. Espero sinceramente que hayáis aprendido algo porque nosotros haciéndolo sí. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!